Saludos, saludos, les habla Siron76. Hoy vamos a estar enseñándoles a ustedes cómo preparar una pecera ya cuando quieren tener sus pececitos para llevárselos para su hogar. Quiero que sepan que antes de todo de comprar las cositas que comprar, siempre tienen que tener en mente que hay que preparar la pecera con dos líquidos. Esos dos líquidos son anticloro y bacterias, más importante los dos. Aparte que el anticloro es importante, la bacteria. La bacteria es un líquido que hay que dejarlo si la pecera es pequeña, de tres a cinco días funcionando en su pecera para entonces después echar los peces. Quiero que sepan que comprar peces en una pecera nueva, no puedes comprar los peces el mismo día porque hay que prepararlos porque si no los peces van a morir. Es bien importante anticloro y bacterias, son dos líquidos. Si es una pecera grande, siempre recomendamos de cinco a siete días dejarla funcionando con el líquido para que así entonces pueda fluir. Las peceras en el agua tienen unos componentes que es pH, nitrato, alcalinaje, nitrito, que eso ya viene alto. El trabajo de la bacteria es anivelar eso para que entonces no esté muy alto y así los peces puedan vivir y no se te muera. Bien importante, dos líquidos anticloro y bacterias. Quiero que sepan que nos pueden tirar mensajes si tienen alguna duda, alguna sugerencia que quiera sobre su mascota. Tan pronto nosotros podamos, les vamos a contestar. Siempre va a ser una sugerencia, un tipo, una ayuda leve por el bienestar de su mascota. Ya saben que pueden compartir esto si fue útil para ustedes. Le pueden dar like y nos van a ayudar mucho a que esto siga creciendo. Les agradezco a todos por su tiempo. Les habla el Z76 y nos vemos pronto.